En un jarro, ven a mi jardín, me dicen que ya está en flor, linda picaflor, ay pica tú, de sol en sol, ay no me pique, como lo hace la bebé, chupa el jugo bueno, y vuelve y dame amor, porque me gusta, me gusta cuando sale el sol, ay me gusta, me gusta cuando sale el sol, me gusta, me gusta cuando sale el sol, ay papi rico, me gusta, me gusta cuando sale el sol, en un jarro, y nací me dio un ramo de rosas rosas, las piadas de lona, le robó el corazón, ay me acabé el sol, el dulce tuerbo de ver, antes que en la acción me corté la garganta y la muy chupa el calentó, danzame tú, mi franfla, bailando una danza, esto es para ti, caliente en mí, disfruta el sol, Porque me gusta, me gusta cuando sale el sol, ay me gusta, me gusta cuando sale el sol, me gusta, me gusta cuando sale el sol, ay papi rico, me gusta, me gusta, me gusta cuando sale el sol, Aroma sensual Perfume color o cuento Que suba hacia sus maravillas No hay manés Son todas manés De que me capen buscarlo El calor que hago Me dicen que ya está en flor Lindo, picaflor Ay, pica tú Te soren for Cómo lo hace la bebé Chupa el jugo bueno Y vuelve ya mi amor Porque me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay, me gusta Me gusta cuando sale el sol Me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay papi rico Me gusta Me gusta cuando sale el sol El calor Le robó el corazón En tu atuero a ti Tanto atuero a ti En tu atuero a ti ¿Por qué me gusta? Ay, me gusta Me gusta Ay, papi rico Me gusta, me gusta Me gusta cuando sale el vino Va, va, va Va, va, va Se enche en el vino Aroma senso No hay perfume con la ofensa Que se va a ser fútima igual No hay manera Tanto hay manera De que te escape el calor El calor que hay Narciso es un tono Pero enamorándose en una estrada Tanta flor Que la quisieron pa' morir Me danza Le danza Y saca el flow Tanto una danza Que se va a ti Que se va a ser mi Questa esta Porque me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay, me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay papi rico, me gusta, me gusta, me gusta cuando sale el sol Oh, 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 oh Oh, oh, oh